Doctor Alejandro, sobre este tema tan importante, mucha gente está escéptica, tiene temores. Sobre esos temores, ¿qué le podemos decir para que la gente entienda? Porque pienso que hay algunos sectores que también han terciversado, han malinformado, han de alguna manera creado una situación que está creando como dificultad al entender el tema. Bueno, primero hay que aclararle a todo el mundo que existe una información oficial, una versión oficial de la información. Muchos rumores nacen de la angustia de no tener información. Entonces uno piensa que es que alguien más sabe, entonces cualquiera se inventa una versión, entre comillas, oficial. Pongo el ejemplo del proceso de la toma del hospital. El proceso de cuando empezó la toma de posesión del hospital, ya lo habían hecho como 10 veces, porque cada quien se inventaba una fecha, que no, que mañana. Y eso no hacía sino causarle angustia a la gente. La realidad práctica hoy es que ya empezó el proceso de liquidación, que se han respetado los derechos laborales, que el personal no ha sido desvinculado. El personal que estaba con el hospital de planta en el hospital San Vicente de Pabul, sigue vinculado con el hospital San Vicente de Pabul en liquidación, el cual ya no queda dentro de las instalaciones del San Vicente, sino que queda en el coliseo de ferias y se está estableciendo un sitio para eso. Pero no han sido desvinculados, no han sido liquidados, no están en la calle. Esa es la realidad. No falta quien dice, quien de pronto crea como versiones paralelas, pues porque es que contar bochinche es como muy rico aparentemente. Entonces, eso, cuando la gente le pone cuidado a ese tema, empieza a surgir dolores de cabeza. La realidad práctica es, ya empezó el proceso de liquidación, tenemos unos recursos ya garantizados para iniciar. No han llegado todos, no todos están consignados en este momentico, porque el ministerio tiene que hacer unos trámites para eso. Estamos gestionando ese recurso. Y al paso al que vamos, aspiramos que este año nos va a haber llegado la mayor parte, o sea, alrededor del 70-80% del recurso, va a estar ya garantizado este año. En este momento ya hay recursos garantizados y ya empezó el proceso, apenas termina el proceso de toma, empieza el proceso de depuración de las creencias laborales. La otra cosa, los servicios del hospital se vienen prestando con normalidad, con la normalidad que tenían antes de empezar la liquidación. Es decir, en San Vicente había unos servicios que tenían suspendidos completamente. Por ejemplo, medicina interna, suspendido hace ya varios meses. Pediatría, a media marcha, también hace como un mes larguito. O sea, que eso sigue igual por ahora. No, ya lo reactivamos. Esa es una buena noticia. O sea, que ese es un beneficio del cambio. Ya hoy tenemos reactivado el tema de medicina interna, ya conseguimos medicina familiar que no lo teníamos antes, y si Dios lo permite, entre esta demanda y la otra, debemos estar reactivando quirófanos que también estaban suspendidos. Entonces, esos servicios que en los últimos días del San Vicente de Paula, antes de la liquidación, se vio obligado a suspenderlos porque no tenía cómo y ya el nivel de credibilidad con los especialistas desapareció completamente, ya el primer cambio positivo que podemos reportar es que estamos empezando a reactivar esos servicios.